Dentro de lo malo tenemos opciones, seguimos líderes del Mundial y tenemos opciones de ganar en la próxima. Esperaba que pasara algo hoy, no ninguna desgracia de los demás, pero que pasara algo para que él pudiera ganar el tercer campeonato en Brasil. Le bastaba con estar detrás de Weber y realmente es lo que hizo. Así se resume la situación de Alonso tras la carrera de Interlagos. Sus paisanos de Oviedo se reunieron en el Auditorio Príncipe Felipe para apoyarle en esta recta final del campeonato. Todos albergaban la esperanza de que las matemáticas dieran su fruto y Fernando pudiera hacerse con el título en Brasil, pero habrá que dejar la sentencia para el próximo fin de semana en Abu Dhabi. El alemán Sebastian Vettel, de Red Bull, ha logrado la victoria en este gran premio, por delante de su compañero de equipo, el australiano Mark Webber y del asturiano Alonso. En el Auditorio los espectadores pasaron todo tipo de emociones, desde la tensión a los aplausos, según se desarrollaba la carrera. Banderas de Asturias y España, el lema No hay dos sin tres, conformaron la decoración de la sala. A falta de un domingo más, solo queda encomendarse a la Santina, porque el respetable lo tiene muy claro. Este año triplete de Alonso seguro. Será campeón para el que viene, yo creo que va a ser el campeón del mundo. Lo veo campeón. Gracias. Gracias. Gracias.